Ahora sí, viene este equipo de los mágicos contra el equipo de Santo Domingo Plata y Apán, que ha logrado y ha creído en ellos, se han tenido fe y han logrado escalar hasta llegar nuevamente a la final. Ahí viene el saludo deportivo, porque así debe ser y vámonos directamente al juego. Este Santo Domingo Plata y Apán batalló, pero ha logrado su meta de llegar a la gran final. Le va a hacer los honores a este mágicos. Viene el equipo de los mágicos número 4 de Santo Domingo Plata y Apán. Va el balón para... Vamos a ver qué dice el árbitro. Viene el equipo de los mágicos, por conducto del número 4. El 4 pone a jugar a su elemento, el número 15. A este número 13, el 4 lanza el esférico. Viene el número 7 de Santo Domingo Plata y Apán, que es rapidísimo. De la mano de este número 7, fue escalando este equipo. Le pone la calma, que le quita hacia atrás, la sube el número 13. Ahí está, enrasadísimo el equipo. Viene mágicos, apúntale y apúntale bien. Sale pues, aquí nada se pierde. Ahí está la contestación. Ahí está la contestación del equipo de los mágicos. Viene el número 6 de Santo Domingo Plata y Apán. Buscando la jugada que le beneficie. Viene el número 7, el 7. Tira, ¿quién va? El número 18 de los mágicos. Se va rapidísimo. Bonita la pasada. Lástima. No quiso el esférico. Viene el número 8, el 8. Endereza la jugada. Se queda corto en el intento. Ahora es el número 6 de Santo Domingo. Rápidamente potencializa el número 13, el 13. Jala el balón, el número 6. El rompimiento es violento. Bonita la jugada del equipo de los mágicos. Viene el número 7 de Santo Domingo. Ahí viene el número 7, zigzagueando. Intentaba pasarle la divina al pase. Viene el número 4 de los mágicos. Le pone la calma necesaria de forma... Ya se había cometido una falta sobre este número 18. 7 con 20 de juego. Tira el número 18 de los mágicos. ¡Viene el número 7 de Santo Domingo! Gracias.